Invitamos a subir a Agustín Formoso de RipeNCC, que junto a Guillermo Sicileo nos hablarán de Inforredes, una plataforma basada en RipeStat para la región de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, mientras Agustín conecta la máquina que va a mostrar algunas slides de Inforredes, voy a comentar cómo surge esto, RipeNCC tiene una herramienta que se llama RipeStat, que no es tan conocida en la región, algunos la conocen, pero ellos, bueno, en la región de cobertura de Ripe, es muy usada y nosotros no tenemos tanto uso de esa herramienta y hay mucha información disponible. Entonces, un poco la idea surgió de adaptar esa herramienta a los distintos registros regionales, ellos trabajaron con nosotros y con APENIC en un proyecto parecido. La idea es que haya algunas de la información que se presenta, esté traducida, vamos a ir avanzando sobre eso, y bueno, y Agustín va a comentar más algunas vistas que permite tener esto, que es una herramienta muy útil para los operadores para ver rápidamente qué está pasando con sus prefijos, sus publicaciones BGP, el tema de RPKI y otra información. Bueno, te dejo la palabra. Perfecto, gracias Guillermo. Bueno, mi nombre es Agustín y trabajo en el Departamento de Investigación de Ripe. Como decía Guillermo, RipeStat es un servicio muy, muy útil que permite a que los operadores empiecen a ver información acerca de sus sistemas autónomos, sus rutas, qué es lo que está pasando. Lo pueden ver en el stat.repe.net. Básicamente pueden encontrar información de routing, también información de juiz, información de RPKI. Contamos también con información que no es propia de Ripe, sino que es de backends externos. Y es un servicio que está creciendo en popularidad. Hoy en día estamos atendiendo 100 millones de consultas por día. Pero hay un tema con el uso del servicio y es que dentro de la audiencia que lo usa, la comunidad de LACNIC no está propiamente representada, sino que en relación a lo que pensamos que podría usarse, la gente lo está usando bastante poco para la buena utilidad que tiene. Entonces pensamos, ¿cuáles podrían ser las causas de este poco uso del sistema? Bueno, evidentemente falta de conocimiento. Siendo un servicio de Ripe, nosotros no lo promovemos mucho dentro de la región de LACNIC. Entonces es entendible de que la gente no lo use tanto. Pero también queríamos atacar un poco, validar si había un problema de barrera idiomática, de que la gente no estuviera pudiendo usar el servicio debido a que tuviera problemas con inglés. Y también de que debido a que es un servicio de Ripe, nosotros por lo general recibimos feedback de nuestra comunidad, atendemos, realizamos features, proveemos datos que son de interés a nuestra comunidad y por ahí estamos dejando de lado intereses de esta comunidad. Entonces, más o menos, para tener una idea, en temas de espacio B4 asignado, para tener una idea global de qué tan grandes son los Rires, LACNIC, que está a la derecha, es aproximadamente la cuarta parte del espacio de Ripe. Pero cuando comparamos eso con el uso de RipeStat, LACNIC tiene un uso desproporcionalmente menor. Entonces, estas cantidades es más o menos lo que empezamos a medir para ver qué tanto estaría faltando para los usuarios de LACNIC que hicieran uso de este servicio. Por ejemplo, para el tamaño de LACNIC, si nosotros podemos romper la barrera idiomática, creemos que puede haber un uso que va más o menos de 2% a 9% de las consultas que estamos recibiendo. Entonces, bueno, eso nos marca también una especie de objetivo, más bien una métrica a tener en cuenta de cuando empecemos a medir el nivel de éxito del proyecto. Y entonces empezamos a tratar de acercarnos a la comunidad para, de hecho, validar si es que estaban habiendo temas de barrera idiomática. Tuvimos una primera instancia hace un año donde presentamos la idea original, el boceto. Queríamos tener contacto con algunos de los usuarios, a ver si ellos realmente estaban teniendo problemas. Además, se me acercaron algunas personas a comentarme, bueno, que la idea estaba muy buena. También hubieron algunas preguntas en el micrófono. Estuvo muy bueno. Entonces, a partir de eso decidimos seguir trabajando. En el LACNIC pasado, el LACNIC 31, organizamos un bof de herramienta de operadores. Un bof bastante general. Pero mi interés en particular era validar de nuevo esto. Tratar de juntar a participantes del evento, participantes operadores, gente que necesitara acceder a datos de direcciones IP y ASNs. Y la verdad que dentro de los 50 participantes del bof, fue muy claro de que se necesitaba hacer algo. De que la gente estaba dejando de acceder a estas herramientas. Habían dos causas. Una era que a veces eran demasiado complejas, pero la otra causa era el tema de la barrera idiomática. Entonces, ¿cómo tratamos de resolver esto? Por eso, juntamos fuerzas entre Ripe y LACNIC. Hicimos un proyecto de cooperación donde tratamos de aprovechar lo mejor de cada uno. Ripe, ya teníamos RipeStat corriendo hace años, un servicio cada vez más popular. Tenemos infraestructura, tenemos el know-how de cómo correrlo. Entonces, tratamos de reciclar eso y con la cooperación nos tratamos de acercar a la comunidad de LACNIC y complementar las partes que le faltaban. Es decir, tratamos de atacar todo el cuerpo de texto que tenía el servicio y lo empezamos a traducir de a poco. Además, otra de las cosas que les decía era que difícilmente la gente de la comunidad de LACNIC vaya a Ripe a solicitar features de un servicio de Ripe, sino que es mucho más fácil si la comunidad se acerca a LACNIC mismo y puede ser atendido. Saben que cualquier dato que les interese que esté en el servicio o cualquier problema que detecten con el servicio pueden comunicarse directamente con LACNIC y LACNIC con ustedes. Y esto es lo que más o menos un pequeño pantallazo de lo que pueden ver. Esta es una de las visualizaciones que tiene el servicio. Hace mucho hincapié en visualizar ASNs, rutas. Por ejemplo, en este caso ven para un determinado sistema autónomo tienen un listado de todos los prefijos que estamos viendo publicados en internet con algunas características, pero quiero destacar las caritas felices y tristes sobre la derecha, que es acerca del estado de validación de RPKI. Para los que estaban en el tutorial de peering el jueves, me preguntaban qué tanta demora hay entre que uno crea su información de RPKI, que crea las ruas y que aparece en la visualización y aparece en el orden de minutos. En casos excepcionales podrían llegar a pasar 10 minutos, pero creo que es información muy buena para tener un pantallazo inicial de cómo está mi situación en internet. También van a ver datos históricos de geolocalización, obviamente de Ripe Atlas. Pueden acceder a mediciones, información de las ondas. ¿Cómo resolvimos esto? Bueno, este es el servicio. inforedes.labs.lacnic.net es el lugar donde van a ver información de los sistemas autónomos, van a tener visualizaciones muy lindas. Les pido que vayan ahora, lo vean, lo exploren, también cliquen en los diferentes tabs, que son las categorías donde está agrupada la diferente información. Naveguen por los widgets. Cánseense de consumir información. Esto es un pequeño video de lo que ustedes deberían pechar a la hora de acceder al servicio. Lo primero es la barra de búsqueda. Queremos invitarlos a que ustedes busquen. Ahí uno está encontrando la información que está buscando. El drop-down también muestra recursos relacionados, no necesariamente lo que busco, sino les hacemos sugerencias de cosas que les pueden interesar. Ven que está todo agrupado por tabs. Estos tabs tienen widgets adentro, que son la visualización de la información de ruteo. Van a ver de que hay, gran parte de todos los textos ya están en castellano, pero hay algunos que todavía no. De a poco estamos terminando de traducir el 100% del texto. Entonces, van a ver información de mucho tipo. Pero, en particular, ahí está la visualización que les mostraba en la slide anterior, que les permite, tanto para una SN como para un prefijo, poder saber en un pantallazo en qué situación está. Un resumen de algunas de las funcionalidades, el autocompletado y sugerencia de recursos relacionados que les comentaba. Soportamos los idiomas regionales de la ACNIC. A su vez, la URL al servicio es, digamos, inteligente. Uno va al servicio, InfoRedes, Labs, ACNIC, Net, barra, y el recurso que yo quiero. Por ejemplo, AS28.000, también puedo poner solo 28.000 y ya interpreta que es un sistema autónomo. Prefijos, los que quieran, nombres de dominio. Van a ver que el resultado que les responde la página depende a veces de si yo consulto por un tipo de recurso o por otro. Empiécesse a familiarizar con los detalles, porque a veces las visualizaciones están optimizadas para ciertos tipos de recursos. Esto también, la URL inteligente permite que ustedes quieren enviar la información acerca de un recurso a un conocido. Bueno, le mandan el link y ya les pinta eso. La URL va a contener información del idioma, va a contener información del tab en el que estaban visitando y del recurso. Y a su vez, una de las cosas que queríamos es que la comunidad de acá accediera a un servicio que esté hosteado acá. No tener la latencia que hay desde Latinoamérica hasta Ámsterdam. Entonces, bueno, hicimos algunas pruebas. Vimos que las cargas de página, al menos en esta versión inicial, como están servidas de San Pablo, ya eran mucho mejores de lo que son hacia Ámsterdam. Pero esto no es el final, sino el comienzo. Hicimos gran parte de las traducciones. Todavía quedan algunas, pero lo más importante acá es saber de ustedes, saber si les gusta la herramienta, qué les parece que está faltando, conocer más su comportamiento. También empezar a pensar en nuevos sets de datos, no solo los que están ahora, sino empiecen a pensar en sets de datos nuevos de los que les gustaría empezar a ver visualizaciones. El canal de contacto es hostmaster.acnic.net. Ese es el lugar oficial donde ustedes pueden preguntar de qué se trata el servicio, solicitar nuevas cosas, reportar cosas que estén encontrando. Vamos a poner un pequeño formulario de feedback en la página web, de forma de que con dos clics ustedes ya puedan enviar el mail de forma automática. Y bueno, un poco, LACNIC estuvo haciendo algunos anuncios del servicio hace una o dos semanas. Hay una versión, una descripción general en LACNIC News. Lo pueden ver en el enlace, si se baja en las diapositivas de esta presentación. También empezamos a hacer en conjunto una descripción más técnica de esto en LACNIC Labs. Queríamos tener un artículo para el momento de lanzamiento, de forma que la gente más técnica se empiece a familiarizar con qué es cada visualización, qué están pintando, sobre todo lo que tiene que ver con routing. Vamos a tener capaz que algún artículo más, donde nos vamos a detener en diferentes widgets, las diferentes visualizaciones. Y en RIPE Labs, como comentaba Guillermo al principio, este proyecto, el proyecto que tenemos en conjunto con LACNIC, capaz que algún otro proyecto en conjunto, los ponemos todos juntos y vamos a hacer un gran post en RIPE Labs. Y bueno, espero que les guste el servicio, espero que lo usen, espero que sean críticos en la información que quieren ver ahí, y los invito a que me hagan alguna pregunta, los que quieren pasar el micrófono, si no después me pueden contactar, voy a estar el día de hoy en la conferencia, me buscan, me hacen preguntas. Y bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. Gracias, Agustín. Bueno, paso de nuevo Macarina. Gracias.